En este vídeo te voy a hablar sobre Bitcoin y el último breakout. ¿Qué va a pasar ahorita? ¿Vamos a subir ya ahorita a 51 o simplemente vamos a tener un pequeño retroceso? Y tienes la oportunidad todavía a ingresar aquí. Ethereum también, pero Ethereum está no tan convincente. Y Cardano, Cardano con un enorme, 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 con un enorme movimiento. Sobre todo eso voy a hablar en este vídeo. Pero bienvenido a mi canal. Me amo Ronnie Rorek. Yo soy de Alemania. Todos los días yo publico vídeos puntuales y confiables para ayudarte de ganar dinero con criptomonedas. Si te gustan las criptomonedas, si te gusta el dinero, entonces asegúrate de estar suscrito. Y aparte, al final te voy a hablar un poco también de nuestra competencia de trading. Pero voy a entrar inmediatamente aquí al contenido. Vamos a ver primero Bitcoin. Si tú has visto ya mis últimos vídeos, tú sabes que aunque ya los negativos, los cristians de este mundo, habían llamado ya precios de 29 mil dólares y no 20 mil dólares, no sé qué. Yo te dije, ¿sabes qué? Yo creo que vamos a encontrar soporte aquí. Vamos a hacer algo como una W y vamos a subir. No llegamos hasta aquí abajo a este peor escenario que yo había dicho, sino antes ya salimos. Aquí ves el breakout, aquí ves la confirmación y subimos. Después te dije que aquí este nivel de Fibonacci va a ser muy, muy importante y yo quiero ver una confirmación. Nos detuvimos mucho. Mira aquí. Primera, sí, cuatro horas, ocho horas, doce horas, dieciséis horas, veinte horas. Terramos veinte horas aquí en este nivel y ya después sí tuvimos un enorme pump en las últimas horas. Y te dije, el próximo nivel que tenemos que mirar son 48 mil, cincuenta. Ok, perfecto. Ahora ya lo hemos superado y ya ves que llegamos inclusive hasta cuarenta y nueve, doscientos veinticinco. Yo seré mi trade hoy, cuarenta y ocho, doscientos cincuenta. Sí, saqué ganancias porque yo personalmente opino que vamos a tener un pequeño retroceso. Yo busco una nueva entrada, por lo menos en este nivel, cuarenta y ocho. Ok, en cuarenta y ocho busco yo una nueva entrada porque yo creo que vamos a testear este nivel. Yo quiero ver un retest aquí en esta línea. Sí, porque eso era donde tuvimos ya bastante resistencia para luego subir más. Hasta donde el próximo nivel ya son cincuenta y uno, cincuenta y uno. Yo no creo que vamos a seguir derechito aquí a cincuenta y uno porque mira, mira aquí nada más los últimos días. Donde tú ves una línea recta así. Sí, bueno, aquí hasta bajamos, bajamos, bajamos y bajamos, bajamos mucho. Entonces yo no creo que vamos en línea recta para arriba. Yo busco aquí en cuarenta y ocho mi nueva entrada. Ahora aquí, Ethereum. Estás viendo que aquí ya desde hace meses te estoy mostrando las líneas resistencia, soporte y también obviamente las cajas, las zonas de mucho volumen, de mucho soporte y mucha resistencia. Entonces aquí estamos ahorita en el chart de cuatro horas y estás viendo que exactamente aquí tuvimos ya dos rechazos. Sí, bajamos, hicimos una bonita W, salimos y esa es una aquí una línea de tenencia que más o menos puedes decir que se formó. Bueno, la podemos agrandar aquí un poco. Mira, se agrandó o se, bueno, si inclusive la hacemos más hasta acá, se puede decir, viene desde el primer de agosto. Desde el primer de agosto se formó esta línea y esta línea se formó poco antes, se formó aquí desde el 20 de julio, unos días antes. Sí, y los dos eran de interés ahorita, ¿por qué? Porque aquí tuvimos soporte, soporte, bajamos, ahorita se volvió resistencia y ahorita otra vez resistencia, pero la pasamos y se volvió otra vez soporte. Ya el mercado ya la aceptó como nuevo soporte, pum. Y ahorita yo espero que también aquí vamos a tener una nueva confirmación, tal vez aquí 3243, sí, 3243 y vamos a seguir más el volumen. Sí, ha sido bastante bueno, pero no me convence tampoco mucho. Además, acuérdate, es fin de semana, fin de semana en el criptomundo se presta mucho para la manipulación. Bueno, entonces, yo por lo pronto he cerrado mi operación de Ethereum. Obviamente yo tengo mis Ethereum, simplemente cerré la posición de apalancamiento. Si Ethereum sube, pues obviamente gano de todas formas, no vayas a pensar que vendí Ethereum. No, simplemente cerré la operación porque no sé qué va a pasar ahorita aquí. Y Cardano, mira Cardano, aquí ves Cardano, es el chart de cuatro horas también. Aquí estás viendo que desde el 16 de mayo, el 16 de mayo, sí, yo apliqué aquí este bonito nivel de Fibonacci. Sí, y este nivel de Fibonacci, si tú quieres mira uno de mis anteriores videos de hace unos meses, tuvimos estos niveles aquí. La gente se estaban riendo de mí, se estaban riendo cuando yo dije, sabes qué, Cardano, sí, 2.15, 2.49, 2.48 se reían de mí, sí, pues ahora mira, mira cómo está la cosa. Y que estás viendo aquí, está haciendo algo muy, muy, muy bonito, un rounded bottom, sí, un suelo redondo. Y estás viendo que aquí, en este nivel, el Golden Pocket, tuvimos un rechazo bastante fuerte. Luego se volvió soporte. Aquí otro rechazo en el 0.786 de Fibonacci y ahorita estamos peleando aquí. ¿Qué pienso yo que va a pasar? Yo pienso que ahorita vamos a confirmar, ves que ya está confirmando Cardano, sí, ahorita. Pero ¿cuál es el próximo nivel? Muy sencillo. El próximo nivel es 3.39. 3.39 es el nivel donde yo pienso que puede Cardano hacer ya la próxima parada, sí, eso es lo que yo pienso en este momento. Sí, claro, a lo mejor vamos a tener, porque Cardano nunca ha sido, es uncharted territory, dicen en inglés, ese territorio que nunca se fue mostrado en un chart, no existía. Entonces tiene que descubrir ahorita su valor, su precio, obviamente en base a sus fundamentos, a las noticias que hay, a las cooperaciones y demás, ¿no? Pero Cardano, yo mantengo abierto mi posición de Cardano. Yo creo personalmente aquí en 2.90 podríamos tener una pequeña resistencia también a 2.90, pero hasta 3.39, que es el Golden Ratio, sí, el Golden Ratio, también de Fibonacci, no creo que haya problemas. Si sigue el mercado así, si el mercado bursátil no nos echa a perder la fiesta, si no hay algo, un hackeo o una mala noticia en cuanto a Cardano, creo que hasta ahí vamos a llegar. Y bueno, ya tú sabes que la competencia de trading también la tenemos todavía vigente. Somos el equipo más grande de América Latina. Déjame checar aquí, déjame enseñarte dónde tú te puedes registrar para esta competencia de trading. Es muy sencillo, tarda, no sé, 30 segundos, nada más. Y aquí, a ver, a ver, a ver, a ver, voy a abrir el video, te lo muestro. Mira, aquí lo tienes, simplemente regístrate, regístrate. Aunque no quieres hacer trading, puedes ganar, porque si el equipo gana y tú no has hecho trading, pues obviamente tú te vas a llegar el premio. Entonces, si tú tienes una cuenta en Bybit, regístrate en la competencia. Tienes que tener 0.3 BTC o 0.0.3 BTC o 0.45 Ethereum mínimo, ¿sí? Ahorita ves aquí en la descripción del video, el primer enlace es la competencia. Ok, aquí lo estás viendo y si tú entras aquí, ves las tropas, troops, ok, y entonces aquí están todos. Pones en ver más, pones en Spanish y ves que Cryptoavances es con, pero mucho avance, como Cryptoavance, el equipo más fuerte que más se ha registrado, ¿sí? Y vuelvo y te repito, si tú tienes una cuenta en Bybit, si no la tienes, regístrate en Bybit. Mira, aquí está el enlace, aquí está el enlace de Bybit, ¿sí? Bybit, ¿sí? Te dan hasta $1,610 dólares en bono. Regístrate, te dará 30 segundos. Tienes que 0.0 3 BTC, que son como $1,000, no sé, $1,500 dólares. Y aún después no haces trading, pero vas a poder ganar si el equipo gana. Y si tú participas en el trading, ¿sí? Aquí hay premios hasta $7,500,000 dólares. $6,000,000 para las tropas, los grupos, los equipos y $1,500,000 individual. Y si tú quieres participar, simplemente entras aquí, buscas eso, das clic en Join. Y aquí pones entonces tus datos. Si no tienes una cuenta en Bybit, regístratela. Tarda unos segundos. Y aquí podemos llevarnos una parte de estos 6 milloncitos. Muchas gracias por ver este video al final. Dame un like. Yo espero que toda la gente que está en el servicio VIP van a estar entrando. Acuérdate que aquí en esta competencia vamos a tener un grupo en Telegram. Y este grupo en Telegram, cada día te vamos a mandar señales gratuitamente. Señales para entradas de Bitcoin, de Ethereum. De todo lo que incluye esta competencia. Entonces, puedes tú entrar y puedes abrir posiciones de $10, $15, $20 o de $1,000. Y si tienes más confianza o primero con $10, $20, $30 dólares. Y cuando ves, oye, wow, esas señales están buenas. Estamos ganando dinero. El porcentaje de los trades ganados está muy bueno. Entonces, ya lo agrandas, ¿no? Y yo estoy seguro que vamos a mandar una señal muy, muy, muy fuerte al mundo diciendo, oye, hay que contar con América Latina. En América Latina también hay muy, muy, muy buenos traders. Entonces, aprovecha esta oportunidad. Muchas gracias y te veo en uno de mis próximos videos. No te olvides de suscribirte si no estás suscrito. Te dame un like. Entra a mi grupo en Telegram porque ahí encuentras toda la información. También cuando empieza la competencia, el grupo de señales que vamos a proporcionar y todo lo demás. Muchas gracias y hasta la próxima vez. Chao. 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 Chao.